El Ministerio del Interior La Subzona Suay ha planificado según las órdenes de servicio para el feriado de carnaval. Es así que vamos a contar con todos los servicios de la Policía Nacional con 4 señores jefes, 21 señores oficiales subalternos y 366 clases y policías. Asimismo tenemos los medios logísticos con aeropolicial, tenemos 64 patrulleros, 33 motos, un UPC móvil y dos UMAG. Se han realizado ya las órdenes de servicio para el feriado y que todo salga sin novedad. Ya se ha dado a Polco a través de la Policía Comunitaria, se ha dado todas las disposiciones y asimismo a la ciudadanía se les recomienda que se acerquen los que van a abandonar la ciudad, los encargo de domicilio, el domicilio seguro y todos los señores transversales que tenemos en la Policía Nacional.